¡Suscríbete al canal! ¿Estás motivado? Sí, lo estoy, señor. ¡Estás contratado! Hermano de Yorel. Disponible ahora en Max y estrena este lunes por Cartoon Network. Para explorar el mundo necesitas mirar muy de cerca. Pero más cerca. Muy bien. Así. Busca uno para ti. El mejor microscopio es de mi alegría. Juguetes de alegría. Siempre felices estamos. Si la risa es la mejor medicina, entonces Cartoon Network lo está llevando a un nivel aún más terapéutico. Con masajes, meditación, aromaterapia, ¡Qué asco, panda, pistas, Max! Mascarillas de barro. Terapia de luz. Y, por supuesto, terapia de bofetadas. Estoy ahí. Ven por la comedia. Quédate por el bienestar. De lunes a viernes por Cartoon Network. Cartoon Network no es tu doctor ni tu terapeuta. Les traigo una criatura de la que solo se habla en los mitos y las leyendas. Gizmo. Hola, Gizmo. Soy Sam. Su especie es muy peligrosa. ¿Qué tan peligroso puede ser? ¿Sabes kung fu? Por Max y Cartoon Network.